Ciertamente al meditar en lo que dijo al marchar Volveré muy pronto, no os preocupéis Va aumentando en mi interior el deseo de mirar Frente a frente y cara a cara mi Señor Jesús, no tardes más Ven a buscarnos hoy Necesitamos tu bendita protección Y por la eternidad contigo estar Él dijo que volvería y volverá Sé que lo cumplirá Un día comprendí lo hermoso que será Para siempre platicar con mi Jesús Y así va aumentando en mi interior el deseo de mirar Frente a frente y cara a cara mi Señor Jesús, no tardes más Ven a buscarnos hoy Necesitamos tu bendita protección Y por la eternidad contigo estar Y por la eternidad contigo estar No tardes más No tardes más No tardes más